Este querido y carismático conductor cimentó su carrera en Televisa, posteriormente, y por no tener proyectos decidió comenzar una nueva etapa de TV Azteca, en donde fue bien recibido por la audiencia, tan es así que se volvió en uno de los consentidos de la empresa, pues tiene su propio programa lo llevaron al Mundial de Rusia, y otras cuestiones. Ahora, y de acuerdo con Juan José Origel, regresa a la casa que lo vio nacer para aparecer al lado. De fe y así, se trata nada más y nada menos que de Facundo, quien regresa a la empresa para participar en mí. Caigo de Riz, asimismo Pepillo Origel dijo que el irreverente conductor cobró una buena lana por su participación, en tanto. Marta aseguró que cuando Facundo acudió a la posada de Televisa le preguntaron por qué se fue a Azteca, a lo que Facundo respondió, acá me están pagando más y tengo una deuda y no me alcanza. ¡Suscríbete!